¡Hola, luchianos! Ya estamos un día más aquí y hoy vengo con un booktack que me hace muchísima ilusión. Bueno, a mí los booktacks originales siempre me hacen mucha ilusión, pero este me hace mucha ilusión porque es para la semana del 8 de marzo y lo he creado con mujeres españolas de la historia que me han parecido a mí, obviamente. Hay muchas más, muy interesantes y muy potentes. Yo he eludido las que son más conocidas, he eludido las cosas típicas de arte y de cultura que más conocemos y me he ido un poco más a los sitios a los que normalmente no hay mujeres o que les cuesta más estar representadas y alzar la voz. Entonces, bueno, son las mías elegidas, pero que no pasa nada si no son las vuestras, ¿sabes? Que esto no es en plan de las nueve mujeres más interesantes, no. Simplemente son mujeres que yo considero que son importantes en la historia de España y que por tanto merecen un reconocimiento. Las he agrupado por temas, por así decirlo, y es un booktack que a mí me encantaría que hicierais, pero que no voy a nominar a nadie porque prefiero que sea un booktack que la gente, compañeros que lo vean, compañeros, compañeras que lo vean, decidan si lo quieran hacer o no, si quieren hacer todas las premisas o no, si hay alguna premisa que quieren cambiar o alguna mujer que quieren añadir. A mí me encantaría verlo este mes de marzo en otros canales porque creo que también muchas veces nos olvidamos de que en España hay muchas mujeres que han hecho muchas cosas importantes y que como otros muchos países también tenemos referentes aquí, no siempre tenemos que buscar referentes fuera, pero no quiero nominar a nadie porque no quiero que nadie se sienta obligado a hacerlo, sino que sea algo como más espontáneo. Y bueno, vamos con la primera premisa, porque he empezado a grabar antes y en la primera premisa ya he estado 10 minutos y he dicho, no puede ser, esto tengo que hacerlo de otra manera. Así que bueno, voy a daros como 4 tips de cada de esto, o sea, un poco por encima, y si ya queréis conocer más de la persona que os hablo, pues lo buscáis vosotros, porque es que si lo tengo que explicar yo aquí por qué he puesto a cada de esto, el tag duraría una hora, porque ya me conozco y no es plan. ¿Vale? Así que en la premisa número 1 he puesto a Agustina de Aragón, a María Bellido, a Mariana Pineda y a Dolores Ibarruri. ¿Por qué? Estas 4 mujeres son símbolos. Agustina de Aragón y María Bellido son símbolos de la guerra de independencia, son mujeres que lucharon y que estuvieron en el frente y en la retaguardia y en todas partes ayudando, y son símbolos de esa resistencia y de esa mujer fuerte que esté con un arma o no, formó parte esencial de que en España se ganara la guerra contra los franceses. Mariana Pineda es un símbolo de libertad, de esperanza y de república, porque lo es, y también de pensamiento crítico y de valores, porque fue una mujer que fue condenada a morir por Garrotevil y ni con todo con eso dijo nada. O sea, tuvo una templanza impresionante y en Granada está su plaza, que a mí me encanta ir, porque está el bar del fútbol, que me gusta mucho ir allí. Y para mí siempre ha sido un símbolo de Granada y de la libertad. Y luego Dolores Ibaruri, que no la he puesto tanto por el Partido Comunista, sino como símbolo de la guerra civil y de la lucha contra el francismo y contra el franquismo. Porque ella fue exactamente igual que Carrillo, más allá de que fueran del PC, fueron símbolos de esa resistencia y de esos diputados elegidos libremente en las cortes que se vieron exiliados por la fuerza, por culpa de un golpe de Estado y por la imposición de un régimen fascista durante 40 años. Y lucharon como pocos. O sea, realmente son símbolos de esa lucha y por eso la he querido poner aquí. Y aquí, obviamente, es el símbolo y es ese personaje que representa a la mujer luchadora y con fuertes ideales. Y con mujer luchadora no me estoy refiriendo a que tenga que ser una mujer guerrera, que tenga que ser una mujer que vaya a la guerra y que vaya a pegarle a la gente o que luche literalmente, sino que puede ser una luchadora metafóricamente. Una ama de casa con seis hijos es una mujer muy luchadora que hace mucho. Tenemos que eludir ya esa idea de que la mujer luchadora tiene que ser luchadora literal de coger una pistola. No. Hay muchas maneras de luchar y muchas maneras de reivindicar tus derechos y tu opinión y tu libertad. Y aquí he puesto uno de mis libros favoritos de novela histórica que recomiendo un poco para lo mucho que me gusta y que además es una de las mujeres más importantes para mí de la historia y de las más olvidadas con lo increíble que fue Hatasu y el libro es La dama del Niro de Pauline Gage. Hatasu fue la única faraona que hubo porque Cleopatra no es una faraona ni se parece lo más mínimo a lo que era Egipto ni nada de nada. Pero Hatasu sí, Hatshetsut fue históricamente algo increíble y algo totalmente la excepción que confirma la norma y fue impresionante lo que hizo en muchos niveles como faraona, como reina y también como cabeza pensante. O sea, tuvo muchas cosas y afectó mucho a la historia de Egipto y está muy olvidada. O sea, siempre acabamos pensando que si Nefertiti, que si Cleopatra, que si otras reinas, cuando ella es faraona pero por derecho propio y además hizo muchísimo, pero muchísimo. y su templo es impresionante. O sea, es de los más bonitos que hay en Egipto. Y ese libro me encanta. Me gusta mucho. Lo tengo, gracias a Dios. Es precioso. Lo he reeditado hace poco para mí. Así que, de verdad, vale muchísimo la pena. Número 2. Concepción Arenal. Y aquí tenemos el conocimiento. A Concepción Arenal, si no la conocéis, yo es que no me lo sé de memoria, porque tal. Dice, fue una experta en derecho, pensadora, periodista, poeta y autora dramática española encuadrada en el realismo literario y pionera del feminismo español. Además, ha sido considerada la precursora del trabajo social en España. Cágate, lorito, con la señora. O sea, Concepción Arenal es un poco el combo. O sea, tenía todo. Es una persona que aportó muchísimo a la figura de la mujer en España, que hizo muchísimo por empezar muchos cambios y que tenía interés en prácticamente todas las áreas. Entonces, yo creo que es una mujer que debería conocerse y estudiarse más, sinceramente. O sea, yo, por ejemplo, la conocía, pero yo sé que mucha gente dice Concepción Arenal no sabe quién es. Y eso también es un problema nuestro. Aquí es el conocimiento. Mujer que hace lo posible por estudiar y ampliar su conocimiento. Y aquí he puesto a Pipa Marbury, a Filipa Marbury, de Amor con amor se paga de Sarah McLean, porque me encanta. Es una mujer que yo idolatro y me encanta. Su libro me encanta. Y ella es una mujer en esa época, en el siglo XIX, que quiere pensar por sí misma y hacer cosas, hacer experimentos científicos y estudiar astronomía y estudiar no sé qué. O sea, es una mujer a la que la ciencia le parece lo más importante del mundo y es muy rara precisamente por ello. Y yo la adoro y eso es genial. Pero, pero también quería decir y dejar en este disco que hay muchos libros de romántica, muchos, de romántica histórica, donde la mujer es una mujer que quiere estudiar, que quiere estudiar, que quiere aprender, que quiere ir a la universidad, que quiere hacer bellas artes, que quiere hacer ciencia, que quiere estudiar, que quiere ser médico, que quiere ser profesor. Hay muchos y se habla muy bien en esos libros de lo difícil que era y de los sentimientos que tenían esas mujeres que se sentían relegadas a no poder tomar sus propias decisiones, a no poder estudiar, a no poder ejercer de ninguna manera. Y muchas veces parece que como que son libros románticos no aportan nada y hay mucho de ello. Hay muchos libros que hablan de ello y de muy buena manera. Luego tenemos, cómo no, cómo no, a Emilia Pardo Bazán, que es Emilia Pardo Bazán y de la Rúa Figueroa, que fue una noble y novelista, periodista, feminista, ensarillista, crítica literaria, poetisa, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española, introductora del naturalismo en nuestro país. O sea, todo eso. O sea, ¿qué más quieres? O sea, Emilia, eres impresionante, de verdad te lo digo. O sea, esta mujer es un referente a nivel, vamos, o sea, ¿cuántos autores conocéis que sean todo eso? Madre mía de mi vida. Y a ellos se los conoce todos y a esta señora, que es una señora maravillosa, pues está como mucho más dejada. Y no puede ser, no puede ser. Tenemos que ser más de otra manera, los españoles, y digo los españoles porque al fin y al cabo están en nuestra historia, tendríamos con nosotros que mojarnos más, tenemos que cambiar las cosas porque no puede ser que a las mujeres siempre se les olvide y siempre se nos tenga metidas en un cajoncito. ¿Vale? Y aquí tenemos el referente, una autora versátil, comprometida, que debe quedar en la historia. Y aquí digo, en la parte romántica, porque yo me voy a ceñir siempre a lo mío, porque soy muy pesada y porque me parece que es un género que habla perfectamente de las realidades de la mujer. Voy a decir a Kenyon y a Cleipas porque para mí merecen a lo largo de la historia acabar siendo literatura clásica porque aportan muchísimo. Y a nivel literatura contemporánea en España, a mí me gustan mucho y creo que aportan mucho tanto Montserrat Roch como Ana María Matute. Si no las habéis leído, yo realmente os lo recomiendo un montón. Luego tenemos Carmen de Burgos, que es Carmen de Burgos y Seguí, de Almería, periodista, escritora y traductora, activista de los derechos de la mujer, española perteneciente a la Edad de Plata. Conocida como Columbine, también firmó con otros seudónimos como Gabriel Luna, Perico de los Palotes o Marianela. Perteneció a la generación del 98 y se considera la primera periodista profesional en España y en lengua castellana. ¿Eh? ¿Qué te ha parecido? ¿Eh? Pues yo a esta señora no la conocía. O sea, yo estudié periodismo y no sé quién es Carmen de Burgos y dices, o sea, la primera mujer periodista en España y la primera que se considera periodista, o sea, la primera periodista que se considera en lengua española y no la estudiamos. Y luego me he tenido que leer 27 textos de Orwell, que me parece muy bien, que una cosa quita la otra, pero joder, si es tuya, ¿por qué no se estudia? Es que estas cosas me ponen negra. Y bueno, aquí es La Voz, personaje o libro que enlaza la mujer y sus circunstancias con la prensa, dándole a ella su propia voz. Y aquí he puesto el libro que le he año pasado de las cartas de Elena Francis porque creo que es muy importante. Es un libro que seguramente no se habrá vendido ni se habrá abierto a muchísima gente, pero es un libro muy interesante de cómo la prensa, en este caso un programa de radio, se usaba para adoctrinar a las mujeres durante el franquismo y cómo las mujeres lo usaban un poco como vía de escape y esa vía de escape la iglesia y el poder la usaba contra ellas. O sea, es que es un libro que vale la pena ser leído porque tú ves cómo hay mujeres de esa época que mandaban cartas de mi marido me pega palizas, por favor, necesito ayuda y la respuesta de Elena Francis es ¿y por qué te pega palizas? ¿Qué haces para enfadarlo tanto? Es que claro, si no estás a la altura como mujer y no tienes la casa perfecta y encima le respondes es que hija, ¿qué va a hacer? es que pobrecito ¿sabes? Y era como ¿qué? Y claro, eso lo daban cada día o sea, las cartas de Elena Francis la Elena Francis que salía en la tele era eso y luego encima le vendía publicidad de los productos o sea, es que era, vamos, impresionante que eso pasase pero claro, a ver, es comprensible dentro de una dictadura porque se hacen los medios de comunicación pues no son medios de comunicación libres son al servicio del poder pero es que en los leyes no puede ser esto no puede estar pasando luego Clara Campoamor a la que yo le tengo muchísimo cariño la verdad Carmen Euralia Campoamor Rodríguez de Madrid abogada, escritora, política y defensora de los derechos de la mujer española a Clara Campoamor se la conoce principalmente porque fue la persona que dio voz al sufragio femenino en España fue una mujer que luchó muchísimo muchísimo por ese derecho que hizo muchísimo y que al final en el último término se tuvo que enfrentar a Victoria Kent por el sufragio femenino porque Victoria Kent estaba votando en contra porque consideraba que si a la mujer se le daba el derecho a voto esta terminaría votando lo que el clero y los maridos querían y eso beneficiaría a la derecha lo que Clara Campoamor respondía era que no podemos no darle el derecho a voto a la mujer porque puede que haya mujeres que voten a la derecha porque es que las mujeres tienen derecho a votar lo que les dé la gana se lo diga al cura se lo diga a su marido o lo digan ellas porque por esa regla 3 entonces tampoco habría que dejar votar a según que hombres que están adoctrinados porque el cura del pueblo les dice que haga entonces fue un debate muy duro a Victoria Kent le afectó mucho pero Clara Campoamor es un símbolo Clara Campoamor es una mujer a la que le vemos mucho en este país y a la que creo que no se habla suficiente hay un capítulo del ministerio que yo no soy capaz de ver sin llorar porque sale ella y aquí es La lucha libro que hable del movimiento sufragista y o de otros derechos de las mujeres y aquí he puesto el libro sufragismo que todavía no lo he leído pero que tengo muchísimas ganas de leer pero es que tengo que poner este porque a mí el movimiento sufragista me parece maravilloso vi la peli de sufragistas y me encantó y todo lo que sea movimiento por los derechos de las mujeres a mí como libros tanto si es ficción como no ficción a mí siempre me parece fantástico y me parece súper 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 necesario luego María Zambrano Alarcón de Vélez Málaga si, si os habéis fijado hay bastantes andaluzas en la lista fíjate tú es que solo sabemos hacer la siesta en Andalucía intelectual, filósofa y ensayista española su extensa obra entre el compromiso cívico y el pensamiento poético no fue reconocida en España hasta el último cuarto del siglo XX tras un largo exilio ya anciana recibió los dos máximos galardones literarios concedidos en España el premio Príncipe de Asturias y el premio Cervantes María Zambrano es una crack María Zambrano es eso es el pensamiento crítico y los ideales y los valores es una mujer para la historia y es eso es una mujer que durante muchísimo tiempo se la negó precisamente porque estaba en el exilio y ya sabemos lo que pasaba en España pero bueno al menos una vez pasó eso se la ha reconocido como me decía y aquí es La reflexión libro de no ficción o de poesía de una autora que admires y aquí he puesto a Svetlana Lechievich porque si bien es verdad que yo solo he leído voces de Chernobyl y que tengo que leer el de la grada tiene rostro de mujer y tal a mí Svetlana Lechievich me gustó muchísimo me pareció que el estilo y la manera que tiene de narrar las cosas es muy 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 bueno y muy interesante y además como mujer como periodista y como los arrestos que he tenido para hablar según qué temas a mí me parece admirable entonces pues la tengo que recomendar luego tenemos a María del Carmen Maroto Vela de Graná que es una médica española especializada en el campo de la microbiología conocida por sus investigaciones de microbiología y parasitóloga en especial sobre el virus de la transmisión hemática ha investigado sobre la hepatitis A y la hepatitis B sobre la B y la C biología monocular y miembro de número de la Real Academia Nacional de Medicina nombrada presidenta en 2004 de la Andalucía Oriental siendo la primera mujer en ostentar este cargo en los 267 años de historia de la Academia es también jurado del premio príncipe de Asturias de investigación científica y técnica esta mujer es un es un número uno en el mundo Carmen Maroto y tampoco se lo conoce tanto y me pareció o sea yo buscaba porque en plan de mujeres científicas españolas cuando vi esto dije pero esta señora ¿por qué no se la conoce más? o sea que yo supongo que si estudia microbiología y tal pues conocerás algo ¿no? pero me parece que joder que le damos como muy poca importancia a estas cosas y deberíamos dársela más y conocer a esta gente me da pena aquí La Ciencia libro que rompe estereotipos de género vinculando a las mujeres con la ciencia y aquí he puesto mujeres que conducían ambulancias en la guerra que lo he leído hace poco y me gustó muchísimo muchísimo o sea el libro me parece una maravilla me parece que está súper bien me parece que es la de muchísimas mujeres totalmente diferentes y de todo lo que han hecho a lo largo de la historia y de una manera fantástica o sea es un libro que me gustó muchísimo que lo recomiendo muchísimo y que tan pronto como yo pueda estará en papel en mi casa luego aquí tenemos a tres mujeres de hoy en día ya que son María Antonia Blasco Marguenda de Alicante del 65 científica bióloga molecular y especializada en los telómeros y la telomerasa y es la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas luego tenemos a Paloma Domingo que es ciencia física especialidad de astrofísica por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en informática por la Universidad Politécnica de Madrid ha diseñado diferentes softwares y bueno es un referente en ciencia y tecnología en el mundo sinceramente y luego Elena García Armada ingeniera industrial española que lidera el grupo del CSIC que ha desarrollado el primer exoesqueleto biónico del mundo para niños con artrofia muscular espinal enfermedad degenerativa que afecta a cerca de 2.000 menores en España esto son referentes esto es una maravilla de personas de verdad estas tres mujeres que están hoy en día vivas a la misma vez que nosotros es que todo el mundo tendría que saber quién son y que nos sonara sus caras por amor de Dios y aquí es el ahora libro contemporáneo sobre la realidad de la mujer y aquí he puesto dos tipos de libros la romántica contemporánea porque ya sé que soy muy pesada pero la romántica contemporánea habla mucho de las realidades de las mujeres y de los temas que nos importan y que nos preocupan y luego los libros de feminismo a mí me parecen hipernecesarios sean más ensayos sean más críticas sean más compendio biográfico sean lo que sean me parecen muy necesarios muy necesarios así que ambas cosas para mí son el ahora como estas tres científicas impresionantes que hacen muchísimo muchísimo y que deberían ser más conocidas la última premisa la primera mujer que está aquí puesta es Carla Antonelli que es la primera mujer trans que ha sido diputada en el Congreso de los Diputados con el PSOE para mí Carla Antonelli es un referente o sea yo hace mucho tiempo que sé quién es Carla Antonelli yo sé que hay mucha gente que no sabe quién es pero yo sí sé quién es la he conocido desde hace muchísimos años y para mí fue como como un logro propio casi cuando la conocí porque me pareció importantísimo que una persona como ella fuera diputada o sea me pareció como conseguir un hito de normalidad para el colectivo trans que todavía estamos en el año 2021 y siguen costando cosas muy importantes ¿qué pasa? que de alguna manera durante mucho tiempo ella ha estado formando parte del Congreso de los Diputados pero se ha hecho muy poco hincapié en que ella estaba ahí y además era como como un asterisco como una seta ahí puesta pero en verdad tampoco había cambiado tanto la sociedad y por una parte es un hito y un referente y por otra parte es un recuerdo vigente de que aunque ella estaba ahí hay muchas cosas que todavía quedan por hacer pero yo quería mencionarla porque me parece que es un símbolo o sea hay muchas otras mujeres trans y muchos otros hombres trans pero a mí al menos es una de las primeras personas que conocí aparte de Viviana Fernández o la Veneno y tal pero a nivel político es una de las primeras personas que conocí además tuve la suerte de verla en persona una vez y para mí fue como como algo de lo que sentirme muy orgulloso de que en nuestro país hubiera una mujer trans en el congreso ¿sabes? no sé o sea hace poco ha habido ha sido impresionante porque en Europa en Europa Central no sé si ha sido a nivel Unión Europea o a nivel Holanda que ha habido una mujer trans que también ha sido la primera y era en plan de bueno pues la Antonelli lleva aquí un montón de años o sea ¿sabes? a eso me refiero ¿no? pero bueno es una activista LGBT como la que más es de Wimar de Tenerife es Canaria y bueno lleva toda la vida en el Partido Socialista y bueno ha sido un referente porque además fue una persona que desde siempre habló de sus circunstancias de lo que tuvo que pasar de lo que tuvo que hacer y bueno no sé para mí eso es un símbolo y luego obviamente Amili Hernández la editora y creadora de la librería Bercana en Madrid que es la primera librería especializada en temas LGTB de España y América Latina o sea otro hito maravilloso y bueno también es una activista conocida y tal yo conocía más la librería Bercana que a ella pero cuando estuve buscando referentes y tal cuando la vi dije ah pues sí oye y quería ponerlo o sea yo quería que hubiera esto porque lo digo libremente y me importa tres pepinos la gente que se le va a la cabeza no tiene todo de frente el feminismo engloba a todo a todo y dentro del feminismo siempre estará el colectivo trans y el colectivo LGTB en su o sea no es en plan de nosotros apoyamos al colectivo LGTB pero no sé qué pero no sé cuánto no pero nada el colectivo LGTB está dentro del feminismo en todos sus vertientes y obviamente el colectivo trans también y si no está para ti pues tienes un problema porque el feminismo lucha para todos y para todas no lucha solo para un tipo de personas y para el resto no eh pues eso que es que es algo que me pone muy negra y bueno el último que es inclusividad y es libro sobre la lucha del colectivo LGTB y aquí he puesto dos en la parte digamos no ficción he puesto el libro que le he dado el año pasado de feminismo queer que me parece bastante interesante y que creo que vale mucho la pena leer y si te interesa pues que vayas a eso y en la parte de ficción pues es que hay muchos libros que son interesantes y no quería poner solo uno así que os diría que vayáis a la lista que hice de a principio de año hice una lista de recomendaciones de libros LGBT que me habían gustado mucho y que vale la pena leer y el año pasado en junio también hice un wrap up de lo que había leído así que os dejaré por abajo los links porque no quiero mencionar unos por encima de otros simplemente creo que es importante igual que es importante leer sobre feminismo es importante concienciarse y leer sobre diferentes realidades y sobre colectivo LGBT en sí mismo tanto si es ficción como si es no ficción ojalá y eso lo hará con Jesús ojalá haya un día en que no haga falta etiquetarlo o sea yo creo que el verdadero la verdadera lucha y la verdadera victoria estará cuando no haya que etiquetar a las historias porque lleven contenido LGBT sino que tengamos totalmente normalizado que una historia no tiene por qué tener una pareja protagónica heterosexual pero de momento como si es una lucha y sí que hay que dar visibilidad pues de momento tienen que estar esas etiquetas para que la gente se dé cuenta exactamente igual con el hecho de leer mujeres ojalá haya el día en que haya cierta visibilidad real tanto de hombres como de mujeres y no importe tanto tener pito o no tener pito para que te publiquen es el concepto este de no, no hace falta yo leo por calidad no perdona si durante siglos se ha invisibilizado a una parte ahora hay que darle más visibilidad y ser más consciente porque si no siempre caemos en la misma rueda de 99 libros de señores y uno de una mujer ¿vale? y ya está ya me callo espero que os haya gustado y que alguien lo haga porque yo lo he hecho con mucho cariño ¿vale? ay y ya está haz tu donante de sangre y de medula si puedes sé buena gente manda el mismo tiempo y ponernos en tu vida y serás más feliz ¡Dios y aro! ¡Gracias! ¡Gracias!